La verdad es que sinceramente no puedo creer eso. Desde que pasó lo que pasó con Sofía Klevici, no me llamó más. O sea, solamente apenas me fui de ahí, me pidió perdón. Y bueno, trató realmente de recomponer la situación, de no tirar todo lo que habíamos construido hasta el momento. Pero yo no estaba enterada de que él iba a dar esta noticia ahora, de paso tres meses, yo estuve sin poder contarle absolutamente a nadie del tema. Porque cuando yo me entero que estoy embarazada y se lo digo, mi reacción fue, esto es una cagada, no, es una cagada, esto es una cagada, no había algo para hacer recibiendo algún aborto, no había algo para hacer, para que baje. No, es una locura todo, yo no entiendo nada de todo lo que está pasando, estoy completamente en shock. Estoy en shock, dijo, ¿no? Cuentan como dos historias distintas, está claro, ¿no? Sobre la misma situación, cada uno tiene una visión absolutamente opuesta a la del otro. Pero qué momento, qué lío me parece. Un verdadero escándalo que yo creo que recién comienza, porque ahora cada uno va dando sus versiones. Ella realmente una reacción también inesperada después de las declaraciones de él en televisión. Una relación que vamos a decir, fue un flechazo, el de Gisela y la relación con Daniel. Se conocieron en un principio, hace unos años atrás, obviamente él estaba en pareja con Karina, no tuvieron relación. Después, cuando él se separa de Karina, comienza esta relación con ella. Pero mantenían un perfil bastante bajo, si bien habían viajado a La Habana, a Punta Cana, fueron a la casa de Julio Iglesias. Cuando los medios los iban a buscar al aeropuerto, tan solo decían, estamos bien, estamos bien. Era una relación con bajo perfil.